Salmo 34, vamos a leer nada más el versículo 17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, me siguen ustedes con su vista. Clamaron los justos y Jehová oyó y librólos de todas sus angustias. Y el versículo 6 dice, este pobre clamó y oyólo a Jehová y librólo de todas sus angustias. Y Jeremías 33 dice, clama a mí y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Inclinamos el rostro, oramos al Señor. Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Por tu misericordia, gracias, Señor. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Gracias, Señor, por todas tus bondades, Señor. Te suplico en el nombre de Jesús que me asistas mientras hablo tu palabra, Señor. Yo me quito, me hago a un lado para que tú me guíes para hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Antes de entrar de lleno a la predicación, les quiero compartir dos testimonios personales en los cuales el Señor obró poderosamente. El primer testimonio es de que el día 28 de abril del año pasado, siendo aproximadamente la una de la madrugada, tanto mi esposa como su servidor, después de haber orado y leído las Escrituras y escuché algunas alabanzas, pues nos dispusimos a acostarnos. Hermanos, lo que voy a decir es para la gloria de Dios, no van a pensar que es para vanagloriarme yo. Yo tengo ya muchos años, yo tengo 44 años aquí, de que el Señor me salvó. Y siempre le he dicho al Señor que yo quiero levantarme en la madrugada, que me despierta en la madrugada para orar al Señor y para leer la Escritura. Así fue que ese día, a las 3.10, 3.15, me desperté, me bajé la cama y me puse de rodillas y empecé a aclamar al Señor. Ya como a las 4, 5, 4.10 terminé de orar, me estaba apenas acomodando para dormir cuando yo veo en mi recámara que entra una persona alta, robusta, estaba pelón, rapado y traía el celular encendido, el celular con la luz encendida. Yo inmediatamente, yo me estaba ya casi dormido, yo pensé que era mi hijo, porque tenía las mismas características. Yo pensé dentro de mí que venía a rociar algo contra el coronavirus, es lo que yo pensé porque ya estaba dormido. Y entonces esa persona se dirige hacia mí y casi me pone el celular en los ojos, me pidió ver bien, claro. Y me dice, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están las joyas? ¿Dónde está la caja fuerte? Hermanos, es una cosa tremenda que se siente, ¿verdad? Sentí que el corazón me empezó a latir rápidamente y yo pensé que me iba a dar una taquicardia y empecé, yo empecé a aclamar al Señor, Señor, cúbranos con tu preciosa sangre, Señor, cúbranos con tu sangre, que no pase nada a mi esposa y a mí, que no pase nada, ¿verdad? Inclusive me acordé del Salmo 27, se lo empecé a recitar yo dentro de mí y entonces lo que más me preocupaba a mí era que no fuera a subir a la planta alta donde se encontraba mi hijo con su familia acostado, dormido, ¿verdad? Entonces, no permitas que suba a la parte alta. En eso yo escucho que el clóset que tenemos en la casa, ahí en mi recámara, abrieron los cajones, era otra persona que lo acompañaba y empezó a sacar cosas y las advientaba, ¿verdad? Entonces dijo, no hay nada de dinero, fue una falsa alarma. Eso me da a entender de que alguien le dijo que allí había dinero, que nosotros teníamos dinero, ¿verdad? Entonces, doy gracias al Señor porque el Señor… Ah, entonces cuando yo me dice, ya no vamos a retirar, dice, pero no nos siga porque lo venimos y lo rociamos. Yo no, sinceramente, yo me enteraría delante de Dios si yo le vi la arma, ¿verdad? No se la vi yo con ningún arma, ¿verdad? Pero sí porque traía algo, algo, pero no se vio, ¿qué? Venimos y rociamos, lo rociamos, es decir, venimos y los balacemos a todos. Se retiraron de la casa, yo inmediatamente me pongo de pie, pero mi esposa me detuvo, ¿verdad? Y me dijo, déjalos, déjalos que se vayan. Es decir, también mi esposa se le ha dado cuenta de lo que estaba sucediendo y ella también estaba aclamando por lo mismo que no nos pasara nada a nosotros ni a nuestro hijo que estaba en la cámara de arriba. Déjalos que se vayan, bueno, ya se retiraron, ya los dejé que se fueran. Perdón. Después chegamos qué es lo que se habían llevado y se vayan a llevar los celulares, el de mi esposa y el mío y unas cuantas monedas antiguas que tenía ahí, que no eran de gran valor, se las llevaron. Lo que sí nos quitaron un poco fue la tranquilidad, pero la paz que nos dio el Señor Jesucristo, eso nunca nos la quita porque esa es eterna. Amén. Gloria a Dios. El segundo testimonio que les quiero mencionar, el día 20 de noviembre de este año, próximo a concluir, me llama mi hermana Raquel y me dice, oye Sergio, fíjate que mamá se cayó de la cama, se cayó de la cama y le dio una embolia. Inmediatamente me he trasladado a, ella pertenece a la clínica Nova, fui a la clínica Nova y ahí estaba, ella estaba con la cama de hospital reclinada, ahí estaba sentada, estaba consciente, ¿verdad? Yo al llegar le digo, ¿quién vive? Ella me dice, Cristo. Y a su nombre, Gloria, me dice ella. Y a sus hijos, más Gloria todavía. Yo doy mucha gracia, inclusive le dije, ¿qué dice Juan 3, San Juan 3, 6? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puse mi mano sobre él. Puse mi mano sobre la cabeza de mi madre y empecé y le di gracias a Dios. Le dije, gracias porque por esta palabra yo la declaro sana. Por esa palabra yo la declaro sana. Ya mi hermano fue y me relevó a las 10 de la noche y se quedó en la noche. Y ya al día siguiente me dice que los médicos le habían dicho que no era una embolia, sino que era algo peor, que tenía un infarto, que le daba un infarto al cerebro, que le daba un infarto al cerebro y que el lado izquierdo, todo el lado izquierdo de su cuerpo iba a estar con problemas y que la boca la tenía un poco desviada, chueca. Yo en la tarde voy para quedarme con ella y llego yo y empiezo a aclamar al Señor y le pongo las manos, ya también empezamos a orar. Y luego en la mañana siguiente me llama mi hermano y me dice, fíjate que ella la van a dar de alta. ¿Cómo que ella la van a dar de alta? Ah, porque me dijeron que el médico en las cinco de la tarde que fue el doctor me dijo que le habían encontrado unas bolitas blancas en el cerebro y que era a consecuencia de la embolia que había sufrido y que lo más probable es que le iban a operar. Yo no quise ningún, no acepté eso yo en ningún momento, porque yo ya mi mamá es una persona ya de 80, 90 años, ya no, 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 no. Digo yo que era muy peligroso para ella. Y yo empecé a aclamar al Señor y puse mi mano sobre ella y le empecé a reprender que no fuera a suceder nada de eso. Ya me vengo yo en la noche y al día siguiente me llama mi hermano y me dice, fíjate que ya no es necesario que vengas. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo pensé lo peor, ¿verdad? Digo, no, es que ya le dió de alta. ¿Cómo que ya le dió de alta? Sí, ya le dió de alta. Bueno, y las bolitas que tenía ahí, que dijeron, dice, no, que ya no era nada, que ya habían desaparecido. Gloria a Dios. Y ahora mi madre, mi madre está en casa, está en casa. Ciertamente sí le afectó un poco el lado izquierdo. Sí tiene movilidad, pero tiene muy poca, ¿verdad? Pero el médico nos dijo que con el tratamiento, con la rehabilitación, se le iba a quitar eso. Y gracias a Dios porque el Señor escuchó su clamor. Y para la gloria del Señor, en esta hora, el mensaje que les vengo a predicar, lo voy a titular, cuando los justos claman, Dios los oye. Cuando los justos claman, Dios los oye. Gloria a Dios. Para desarrollar este mensaje, en la Biblia hablan muchos casos de personas justas que clamaron al Señor y que el Señor les contestó. Voy a dar dos mensajes, dos casos que nos registran en las Sagradas Escrituras. El primero de ellos es el de Ana. La Biblia la conoce como Ana la estéril. Ana la estéril. Se encuentra registrado en el primer libro de Samuel, capítulo 1. En las sociedades antiguas orientales, se tenía por maldición a una mujer que era incapaz de concebir, siendo este motivo de reproche de la sociedad en general, inclusive de burlas, de divorcio y muchas cosas más en perjuicio de la mujer. La vida de Ana, en la vida de Ana, fue una vida de constante rechazo de la misma sociedad, puesto que a ella no la conocían como Ana. Sí la conocían como Ana, pero no Ana la esposa de Elcana, o Ana la que vive en tal parte, o Ana la delgadita, la del pelo largo, no. A ella la conocían como Ana la estéril. Y esa es una palabra, palabra muy dura para una mujer. Y era motivo de rechazo de la sociedad en general. Ana estaba casada con Elcana. Elcana era sacerdote. Pero debido a la esterilidad de Ana, este tremendo Elcana se volvió a casar, porque sin duda también quería tener hijos para que fueran sacerdotes. Se volvió a casar con Penina. Antiguamente la poligamia era muy natural, era muy natural entre esos pueblos, pero Dios no lo permitía eso. Lo hacían bajo su riesgo. Dice la Escritura que Elcana con Penina y sus hijos y sus hijas, acompañados de Ana, iban a asilo a sacrificar y adorar a Jehová. que daba a Penina y sus hijos y sus hijos y sus hijas les daba su parte, pero a Ana le daba una parte escogida, una parte escogida, ya que Elcana amaba a Ana. Pero aquí viene algo tremendo, hermano, aunque fuera estéril, pero dice la Escritura, aunque Jehová había cerrado su matriz. Dice el versículo 6 de ese mismo capítulo, y su competidora, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Dos veces, dos veces dice que Jehová había cerrado su matriz. Yo, hace muchos años, yo leí o me dijeron, no me recuerdo, me comentaron de que cuando aparecían esas mismas palabras, es que Dios estaba confirmando, confirmando lo que iba a pasar a esa persona. Pero en este caso, yo veo que fue muy diferente, porque más adelante vemos que Dios, que Dios concibió, Dios hizo que concibiera a Ana. Amén. Amén. Dice el Cana, su marido al ver que Ana no comía ni lloraba, le dice, ¿por qué lloras si no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Hay varias mujeres de confianza, familiares inclusive, que he comentado y yo le dije, ¿se puede comparar el amor de un hombre al de un hijo? Ellos me dicen que nunca mente. Dice, eso no puede ser posible, nunca. Nunca puede ser posible. Dice la Escritura que después de haber comido y bebido en silo, fueron al templo en donde se encontraba, Elí estaba sentado en una silla, junto al pilar que se encuentra en el templo. Dice la Escritura en los versículos 10 y 11. Ella, Ana, con amargura de alma, oró, clamó a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidarás de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón. Ella se lo pidió varón. No le dijo que fuera mujer, sino ella dijo, un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. Y como ella orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí, al ver que Ana solamente desmovió los labios, pero no salía voz de su boca, le dijo, ¿hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. ¿Hasta cuándo estarás borracha? Digiere tu vino. Ana le respondió que era una mujer trabajada de espíritu, que no había bebido ni sidra ni vino y que había derramado su alma delante de Jehová. Aquí hay Elí, hermanos. ¿Habemos, Elí? Que nomás estamos checando a ver qué hora es el hermano, cómo se mueve la boca, qué es lo que dice. ¿Habemos? Gloria al Señor Jesús. Cuando Ana le contestó que era una mujer trabajada de espíritu, que no había bebido sidra ni vino, el que Ana le dijo que se fuera en paz y que el Dios de Israel le contestara su petición, pero en ningún momento Ana le dijo cuál era la petición. no se la comunicó. Le dijo que se fuera en paz y que Dios se fuera en paz y que se fueron, dice que se fueron a sidra, se retiraron de sidra y fueron a ramata. Dice la escritora que el cana conoció a su mujer y Jehová se acordó de ella. O sea, el clamor de Ana llegó ante la presencia del Señor y se acordó de ella. Al poco tiempo, al paso del tiempo, ella concibió, parió un hijo, le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo demandé a Jehová. En el versículo 11 de mismo primero Samuel, vemos que Ana clamó a Dios por un hijo varón y Jehová de los ejércitos le escuchó su clamor, pero además Ana le había hecho dos promesas al Señor. Una de ellas es que le dijo que que si le diera el hijo que ella le diera, ella lo iba a dedicar a Dios y que no iba, es el primer que lo iba a dedicar a Dios y que el segundo no iba a pasar navajas sobre su cabeza. Es decir, iba a ser un nazareo. En el versículo 27 y 28 encontramos el cumplimiento de la promesa que Ana le hizo a Dios porque es muy fácil prometer, prometeron muchas cosas, pero el cumplir es el problema. Dice, en el versículo 27 dice, diciéndole a Elí, por este niño oraba y Jehová me lo dio lo que pedí. Por este niño clamaba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo vuelvo también a Jehová todos los días que viviere, será de Jehová y adoró allí a Jehová. Esto es una verdadera paradoja, una verdadera paradoja el hecho de que Ana, Ana le esté pidiendo un hijo porque era estéril y de una vez, y clamó por él, clamó por el hijo y se lo dio al Señor, pero ¿por qué se lo entregó, por qué se lo regresó a Dios? Se lo regresó, se lo llevó a Silo, digo, perdón, bueno, a Silo se llevó a donde estaba el can, el sacerdote Eli y se lo dio ahí, ahí se lo llevó, ya se retiró y ahí se lo dejó. Porque la Biblia dice que no sabemos qué edad tendría, dice que lo amamantara, después de amamantarlo, que se lo llevó. Yo he leído varias cosas y me han dicho que a los seis meses es cuando se deja de amamantar a un bebé, no sé. Hay otras cuestiones que dicen, otras personas que dicen que ya tenía 10, 12 años, no sabemos, no sabemos. La cuestión es que Ana llevó, cumplió su promesa de que le iba a entregar el niño a Jehová. El segundo testimonio que les quiero comentar es el de Jonás. La mayoría de los que nos encontramos aquí en este lugar hemos oído, se nos han enseñado inclusive acerca de Jonás y del gran pez. Este hecho se encuentra registrado en las Sagradas Escrituras y se lo hemos contado a nuestros hijos, a nuestros nietos, inclusive ha servido testimonio para los pecadores. Pero posiblemente muchos de nosotros no sabemos cuál fue o no nos recordamos cuál fue el clamor que hizo Jonás cuando estaba dentro del vientre de aquel gran pez. Y es muy importante que sepamos que ese clamor, podemos decir que por medio de ese clamor Dios libera a sus hijos de la angustia cuando confiamos en él. Dice Jonás 1, 1 y 2 y fue palabra de Jehová a Jonás hijo de Mitahí diciendo levántate y ve a Nínive ciudad grande y preguna contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Aquí tenemos que notar hermanos que que el mensaje que traía Jonás que traía Jonás no era de arrepentimiento ni de salvación, era un mensaje de destrucción pero que hizo Jonás Dios le dijo que se fuera para el norte él se fue para el sur él se fue para el sur dijo que fuera a Nínive él se fue para Tarsis dice la escritura que hallando para huir de la presencia de Jehová que halló un avión que partía para Tarsis pagando su pasaje entró en él para huir de la presencia de Jehová sin duda alguna que Jonás haber pagado un precio especial una tarifa especial porque este era el único pasajero todos los demás eran miembros de la tribulación o marineros dice Jonás 1.4.5 Masco de Uba hizo levantar un gran viento en la mar e hizo usted una gran tempestad en la mar que pensó si se rompería la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno llamaba a su Dios llamaba no clamaba y Dios escrito con minúscula y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos Jonás empero se había bajado a los lados del buque y se había echado a dormir miren nomás que bonito esos marineros y demás tripulantes de la embarcación eran de diferentes pueblos posiblemente eran fenicios es lo muy probable que eran fenicios no dicen no registran la escritura que pueblo eran los cuales no conocen a Jehová de los ejércitos dice la escritura en Jonás 2 1 2 y 3 mas Jehová había prevenido un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios y dijo clamé en mi tribulación a Jehová y él me oyó del vientre del sepulcro clamé y oíste mi voz con esta sencilla oración debemos comprender y entender que Jonás no se encontraba en la sala de su casa con un descanset o en su recámara con un televisión en control remoto viendo un partido de fútbol o el chavo del ocho no sabemos que estaba viendo no, literalmente él se encontraba literalmente se encontraba dentro de un gran pez y mucho se ha escrito acerca de este gran pez unos dicen que era esto que era lo otro pero el Señor Jesucristo nos confirma en esta noche y nos dice el nombre del gran pez en San Mateo San Mateo 12.40 dice porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena era una ballena tres días y tres noches así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches era una ballena Jonás 2.11 dice y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra que palabra tan sucia tan asquerosa vómito así es como el Señor como el Señor habrán desaparecer tus dolores tus enfermedades tus problemas familiares económicos porque el Dios de los imposibles habrá de escuchar tu clamor el poder de Dios es superior al de a lo que te puede estar pasando todo esto que le sucedió a Abraham digo perdón a Jonás fue sin duda por la voluntad de Dios porque desde no haber sido así Jonás hubiera muerto asfixiado por falta de oxígeno o bien por los gases de la ballena yo soy un caso vivo de que cuando los justos claman Dios los oye yo después de estar inconsciente un mes una semana en el estado de coma por más de 29 días el cerebro hecho añicos ya tenía la tierra característica de las personas moribundas la tela que se ponen las personas que ya están para morir Dios el Señor me rescató del mismo infierno ¿por qué? porque sin duda estuvieron clamando al Señor yo agradezco al Señor agradezco también a nuestro pastor y a ustedes al pueblo en general que cuando ocurrió lo de mi madre estuvieron clamando a favor de ella para que para que el Señor le diera su unidad en esta hora vamos a ponernos de pie vamos a darle gracias al Señor si gustan pasar aquí al altar a aclamar al Señor que hizo todo lo que hiciste en el cielo tierra y paz y Dios viene todo por Dios no hay imposible para Dios No lo hay, no lo hay, mi Dios tiene todo por Él. En eso todo lo que hiciste, en el cielo, tierra y mar, mi Dios tiene todo por Él. No hay ni posible para Dios, no lo hay, no lo hay, mi Dios tiene todo por Él. En eso todo lo que hiciste, en el cielo, tierra y mar, mi Dios tiene todo por Él. Leas tú cual la mujer que fue en tu voz. El borde del vestido, lo de Jesús, aleluya. Amén. Y si le tocas tú, sanas también. Amén. 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 Aleluya